Presencia y plata Oye Leo, ¿qué tienes en mente? ¿Hacerme quedar como un imbécil? No me vuelvas a etiquetar en fotos como esas ¿Cómo se te ocurre? Miren, Sergio sí sabe pasarla bien Como si no tuviera suficiente con mi mamá avergonzándome ¿No se ve hermoso mi bebé? No te enojes bebé hermoso Ojalá tu mamá tuviera cuenta en Facebook para que supieran lo que se siente No, menos mal, no, no sabe nada de tecnología El otro día la vi frente a la computadora con los ojos cerrados Porque le salió un letrero que decía que cerrara todas las pestañas Ah, y deja de mandarme esas invitaciones a la granjita Pareces una niñita de 10 años ¿Quién te entiende, Sergio? La granjita te gustó anoche en la fiesta cuando te la mostré ¿Y las plantas crecen? ¡Wow! ¡Mándame la invitación! ¡Mándamela! ¡Mándamela! Eso no suena a algo que yo diría ¡No seas tan mentiroso! Pero si la granjita es estupenda Puedo pasar horas y horas cultivando mis hortalizas A ver, ¿y ganas algún premio con eso? Sí, me dan dinero de la granjita para comprar semillitas ¡Idiota! ¿Y eso de qué te sirve? ¿Cómo es que te divierte cuidar las plantas pero dejas morirlas de verdad? Y quita la foto de la que estoy en el baño ¿Cómo te atreves? Ajá, ahí sí te enojas ¿Ves cómo eres? Y yo no podía enojarme con lo que me hiciste la semana pasada después de la fiesta de Alexis Arrestenme, soy un caminante blanco Pasé toda la noche en la estación de policía por tu culpa ¿Y qué esperabas? Te lo ganaste por decir toda la noche lo genial que es Juego de Tronos Sergio, mira Tanto que te quejas y una de tus fotos tiene 20 me gusta Es un récord para ti Brenda acaba de agregar a Sergio como amigo ¡Por fin! La mamacita de Brenda me aceptó la solicitud de amistad Yo se la había mandado hace tres meses Seguramente apenas la vio, pobrecita Debe mantener muy ocupada Ah, ¿sí? Yo se la envié por esa misma época y me la aceptó al otro día Sí, hasta le gustaron muchas de mis fotos en la presentación No me interesa, ¿qué más hay para ver aquí? Mira, Brenda acaba de cambiar su estado Brenda pasó de estar en una relación a estar soltera No vayas a darle me gusta, no seas tan insensible ¿Qué? ¿De qué hablas? Se nota que no sabes nada de Facebook Es normal que siempre que una chica bonita termina con su novio Todos los buitres caen en picada Mira Hay que ser más sutiles Ellas quieren a alguien que sea sensible Y las escuche sin motivaciones pervertidas ¿Te refieres a algo como esto? Aquí con mi amiguito y casi hermano Sergio Te quiero mucho, tontico Gracias por quererme de verdad sin malas intenciones No, ¿ves? Es por eso que yo como soy amigues de Brenda desde hace más tiempo Le puedo escribir Espero que estés bien Con ese comentario seguro pica el anzuelo No lo hagas Ya vas a ver ¿Cómo puedo estar rodeada de tanta gente y al mismo tiempo sentirme tan sola? Oye, venga yo le quito esa soledad mamita No, si yo le escribo primero ¿Qué demonios? Sí, es tan complicada esta situación Uno no sabe qué hacer Y más cuando uno piensa que conoce a alguien por mucho tiempo y resulta que no es así Gracias Javi, hace rato alguien no me escuchaba como tú lo haces ¿Sabes qué? Sería bueno salir contigo algún día ¿Me avisas? ¿Pero qué es esto? ¿Desde cuándo Brenda y Javier son tan amigos? Ellos ni siquiera hablaban Y ahora tienen una cita Yo abro ¡Ey Javier! Ja, eres tú ¿Por qué tan molesto? ¿Te terminó tu noviecita Brenda? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cuál Brenda? No Es que tenía que enviar un correo por el celular Y el smartphone me ha abierto Facebook La pantalla se ve rara Casi no se puede leer La tecla M del teclado se está pegando Es como si se hubiera mojado Y este celular huele raro ¡Noooo! ¡Qué raro! Creo que tendré que cambiar de teléfono Yo te lo compro Pero siempre he querido tener un celular de esos Para chatear desde cualquier parte A mí nunca me han gustado esos aparatos Solo traen problemas Un amigo compró uno en la calle a mitad de precio Y cuando llegó a la casa Había un jabón en la caja Por eso no vuelvo Que diga Mi primo no vuelve a botar la plata en esos aparatos ¡Ajá! ¿Tu primo? ¿No decías que era tu amigo? Sí, por eso Mi primo que también es amigo mío Pero bueno, no importa ¡Ay no! ¿Qué es eso? Mi mamá esta vez sí se pasó Me etiquetó de nuevo y en otra foto peor ¡No! Señora, está divino su menú Cerco ¿Ese jabón tiene Wi-Fi? ¿Ese jabón tiene Wi-Fi? ¿Ese jabón tiene Wi-Fi? ¿Ese jabón tiene Wi-Fi?